¿Tú estuviste en el momento en que ocurrieron los atentados en Munich? Sí, pero yo ahí era una joven, estaba azafata en la Olimpiada, no era periodista todavía, estaba terminando mis estudios en Alemania y me tocó justamente, yo había metido a mi hermano español dentro de la Villa Olímpica, colado, porque él no era empleado de la Villa Olímpica, y en esa noche terrible, a las 6 de la madrugada, a las 5 de la madrugada, empiezan a llamar a las puertas para avisarnos que nadie se podía mover y que había policías y metralletas por todos los lados que habían tomado rehenes a los equipos olímpicos judíos y que no se podía mover nadie. Y de ahí pasamos como 3 horas encerrados, cada uno en nuestras oficinas, en nuestros cuartos, como era noche, nosotros estábamos en mi dormitorio y a la madrugada, a las 11 de la mañana, a las 11 de la mañana, bueno, supimos que se los habían llevado y supimos de la masacre y supimos de lo que fue tan terrible en la Villa Olímpica, ese día no hubo entrenamientos, ese día, porque para un atleta perder otro atleta es casi como perder un hermano, porque están unidos por el deporte. Bueno, obviamente, el equipo de Israel, todo el mundo terminó cuando... No sé si eran 10 o 11 muertos. 11. 11 muertos. Y fue como si hubiese caído una bomba dentro de la Villa Olímpica, ese día se hizo duelo y nadie participó de ningún entrenamiento ni nada y les costó a todos el poder volver, incluso estaban como esperanzados de que no hubiese estas muertes, todo el mundo siempre, pero al final fue uno de los atletes más feos. ¿Cómo se respiraba esos días? O sea, sucedió, al día siguiente, lógico, todo el mundo, ¿cómo retomarlo? ¿Cómo fue? Todo era lurbe, pues al igual que si tú pierdes un ser querido. ¿Cómo se retoma la vida? Pues al día siguiente es lurbe, al día siguiente es triste, al día siguiente nadie sonríe, nadie le apetece. Pues si tú has perdido un ser querido, hay que continuar, hay que comer, hay que dormir, pero es ese estado de tristeza y toda la Villa Olímpica, que era como si fuese una gran familia, sintió el impacto. ¿Esto te tocó también a ti? Claro, pues yo estaba ahí adentro, yo trabajaba en la Villa Olímpica. ¿Cómo lo sentiste tú? Yo sentí por primera vez la impotencia, era la primera vez que el terrorismo me llegaba tan de cerca y sentí la impotencia de no poder hacer nada y que los malos hacen mucho ruido y hoy en día digo, los buenos tenemos que hacer ruido, que no sean solo los que ponen bombas, sino los que queremos algo mejor para la sociedad, tenemos que salir a hacer ruido. Eso es lo que yo sentí en ese momento. Siempre se escucha más el mal que el bien. Siempre se escucha más el mal, los medios cubrimos, es una responsabilidad de los medios en empezar a cubrir más cosas positivas, porque la vida es un vaso de agua, mitad lleno y mitad vacío y porque solamente publicar sobre el mitad vacío también hay que publicar sobre el mitad. En eso estamos hoy. Justamente cuando estamos a un día de haber cumplido 41 años desde el atentado. Sí, sí. Y se va a hacer todo un monumento, por fin, o sea, recordando esto. ¿Cuáles eran los comentarios en la Villa? O sea, yo me imagino, la gente estaba tolida. Pero ¿cuál era el comentario? El decir, bueno, o sea, nadie puede decir que era bueno, pero no me imagino, o sea, el comentario, qué malo que es esto, suspenderlo. Habría gente que se quería ir, gente que quería hacer algo. Habría gente que se quería ir, había deportistas, se hizo duelo todo ese día. Yo te puedo decir que el 99,9% de incluso los países cuyos terroristas